Estamos, digamos, haciéndonos presente con el señor vicerector, con el responsable de la consultora de la unidad de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de La Pampa, para proceder a la firma de un convenio, digamos, atendiendo a uno de los requerimientos de la provincia para realizar un trabajo de la consultora, que es lo que se rediseñó como segunda etapa del inventario de recursos hídricos provincial. Ya se hizo una primera etapa. Esta que va a ser la segunda etapa, inicialmente, en gran parte, era la tercera. Allí, digamos, el que realiza el requerimiento dentro de lo que es la estructura de la provincia es la Secretaría de Recursos Hídricos. Así que, básicamente, ese es el motivo. Llevar adelante la firma del convenio que va a permitir, digamos, a la universidad comenzar con las actividades previstas en el mismo para llegar al convenio. Hubo un requerimiento puntual, concretando los términos de referencia, es decir, qué es lo que se solicita, y un trabajo de interacción del responsable de la consultora para afinar, digamos, lo que es la conformación del equipo de trabajo, que de alguna manera está facilitada esa tarea por el hecho de ya haber realizado la primera parte. ¿Qué opinión tiene usted del plan maestro? Se están estudiando, realmente yo, digamos, no tengo una opinión predeterminada. En el CIN se está estudiando en cada una de las universidades y hay, digamos, una interacción entre ellas dentro del CIN. En el CIN hay, digamos, está la Comisión de Asuntos Académicos, hay subcomisiones donde se está trabajando sobre lo que es, digamos, las líneas del plan que se conocen, porque a su vez está en construcción. Ahora, los gremios dicen que ni siquiera hay que discutirlo. No, lo que pasa es que para opinar realmente, yo no puedo opinar sin tener un estudio acabado, así que no puedo opinar de algo rápidamente. La posición del Secretario General de Conado Historia, que creo que es la posición de la federación, es, digamos, contundente respecto a que, digamos, hay lineamientos que lo harían, desde el punto de vista de ellos, lo que opinan es que las universidades no tendrían ni siquiera que discutirlo, sino rechazarlo, que esa es su posición. El sistema universitario, hasta donde yo conozco, no tiene aún tomado una posición, ni nosotros como universidad lo tenemos. ¿Está previsto que se trate el tema del plan maestro en el Consejo? No es un tema prioritario en este momento en el Consejo, no. Le insisto en que... Nosotros lo que hemos acordado con la provincia, con la provincia de La Pampa, con el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, es generar un equipo de trabajo para el análisis del mismo.